De la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él, como haya sido. Erika Buenfil nos abre su corazón y emociones y habla sobre el papá de su hijo entre lágrimas. Además, le manda un mensaje. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Hace algunos años, cuando Erika sale embarazada, y esto se supo, fue un gran escándalo. Y más cuando se enteraron que su hijo era de la relación que había llevado con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Y en una entrevista ella contó todo. Cómo fue que pasaron en verdad las cosas, cómo salió adelante y cómo ahora es una mujer feliz como madre de Nicolás. Ella comenta que conoció a Ernesto Jr. en fiestas. Yo soy mayor que él. ¿Muchos años? Sí. ¿Cuántos? Como 12. Motivo para aún más no aceptar salir con él, pero ya dice que la insistencia fue bárbara y por lo cual accedió. Esta relación no duró nada, pero fue aquí donde ella sale embarazada. Oye, y cuando quedas embarazada, me dirías que tú sí te estabas cuidando. Sí. Ella menciona que tuvo que contarle a Ernesto que estaba embarazada, pero él no reaccionó de la mejor manera, o quizás de la manera que ella estaba esperando. Se asustó un poco, más chico. Más chico, todavía no estaba casado. Y después desapareció por mucho tiempo. Sin embargo, ella dice que siempre va a bendecir al padre de su hijo. Porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. Pues le dio el mejor regalo que cualquier otro hombre le haya podido dar, que es su hijo. No hay brillante en que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo. Erika dice que luego que todo el mundo se enterara de quién era el padre de su hijo, ella da unas entrevistas. Y le fue no muy bien, pues hasta la llamaron para decirle que yo no iba a seguir trabajando. Ella no entendía el por qué, pero que sí le costó conseguir empleo. Me costó horrible. Erika expresa que si en algún momento su hijo decide acercarse a su papá, ella no lo va a impedir, pues le dará todo su apoyo. Porque es su papá. Y durante la entrevista, mientras tocaba este punto del padre de su hijo, decía que siempre le iba a agradecer haberle dado a este hijo. Y que no lo va a señalar, pues su razón tendrá en ese momento que se fue por un tiempo. Pero ella comentó que sigue teniendo contacto con él. Erika relató por qué quedó embarazada, si en ese momento se estaba cuidando. Y lo que pasó es que tuvo algunos inconvenientes con sus hormonas. Y al parecer que los medicamentos que ella estaría tomando se desajustaron un poco y esto provocó el embarazo. Sin embargo, ella lo decidió tener, pues tuvo el apoyo de sus familiares y eso para ella fue muy importante. En esta entrevista pudimos conocer un poco más de la Erika divertida y de muchas anécdotas que tuvo en su juventud. De cómo llegó a trabajar en la televisión, que por cierto fue desde muy pequeña. Y de verdad que está muy padre esta entrevista. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.